En la cajita de un timbre un lindo niño nació Al lado de una montaña junto a un rancho y un fogón En su punita prendió el canto de los turquiales y la música del viento Cuando vuelvan los maestrales Pum, chis, pum, chis, pum, chis, pum Todas las doces del campo las vuelan su corazón Y la regala a la gente convertidas en canción Ese niñito llegó porque lo trajo un hada Él se llama Bambuquito, Bambuquito fumando Hay que sumarada Pum, chis, pum, chis, pum, chis, pum Pum, chis, pum, chis, pum, chis, pum pule ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!